Bueno, oficialmente les doy la bienvenida, espero que estén muy bien hoy, mi nombre es Juan, Juan Durán, yo soy el profe de mate que nos va a acompañar de aquí a tres meses que se hace el examen, encantado de conocerlos, de que ustedes estén por acá, contándoles un poquitito, bueno yo tengo como 15 años de estar dando clases ya, desde los 18 años entonces hay bastante experiencia, gracias a Dios, me apasiona la matemática, me fascina, me encanta, y pues mi meta es que ustedes sean bachilleres ya, próximamente, creo que es una meta en conjunto, entonces no sé cómo, pero la idea es que pase, o sea, que con un 100, que con un 80, que con un 70, como sea, pero como dé lugar, la idea es que ustedes les pasen, esa es mi meta el día de hoy, y por los próximos tres meses, ¿verdad? Como somos pocos, los voy a ir conociendo uno por uno, si quieren encender cámara lo pueden hacer, nada más me dicen de dónde son, por ejemplo Andrea, aquí tengo, a mi izquierda tengo Andrea, ¿cómo está Andrea García? Hola profe, ¿todo bien? Soy de La Juelita. De La Juelita, y el cuaderno de mate, ¿qué hace cuánto que no lo toca? Desde, no sé, del 2017 creo. Ok, está bien. María José. Hola, mucho gusto. Yo soy de Guadalupe. De Guadalupe. Y tengo 18 años de no tocar el cuaderno matemático. Ok. Bueno, los mismos 18 que tengo yo de dar clases, más bien. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. Bueno, y mucho gusto, Andrea José. Muchas gracias. Gustavo Salidón, ¿cómo está? Muy bien, profesor, buenas tardes. Yo soy Gustavo Salidón, y soy de La Juelita, pero tengo, ¿qué? Como año y medio. ¿Año y medio? Claro. Ok, bueno, mucho gusto, Gustavo. Placer. Edith, ¿está por ahí? Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, bien, ¿está? Sí, yo soy de Guápires. De Guápires. Ok. Y ha hecho examen, ¿alguna vez de mate? En estos años. ¿De mate? No, de mate ninguna. Y tengo 12 años de no tocar un cuerno de mate. No, bueno, está bien. Mucho gusto, entonces, Edith. Melanie Humana, ¿cómo está? Melanie Humana. Dice, ahorita no me sirve, yo soy de Guadalupe. Bien, bien, usted, Melanie. Dice, intenté hacerlo, parece que se me fue, intenté hacerlo varias veces, pero no lo logré. Estoy desde el 2017 sin nada. Bueno, eh, mucho gusto, Melanie. Alex Duarte. Alex Duarte. Alex Duarte, ¿está por ahí? No. Asu Ruiz. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. ¿Cómo? ¿De dónde nos acompaña? Yo soy de Desamparados y también tengo muchísimos años de no, de no estudiar mate y lo senté como dos veces después que salí del colo y la verdad no, no logré pasarlo. Ok, está bien. Alexandra, Alexandra, sí, Uma. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Soy de Surrealba y tengo varios añillos también de no tocar el cuaderno de matemáticas. Ok, ok. Bueno, lo importante, aquí no importa qué tanto hayan dejado de estudiar o no, cuenta a partir de ahora, ¿verdad? La idea es que ustedes, este, estén en un constante, por así decirlo, un constante, este, agarrar el cuaderno todos los días, todos los días darle un poquitillo ahí. Solo así, solo así se pasa, no hay otro método. Me dice, profe, ¿y cómo hago para pasar mate? Estudie. O sea, solo así, estudiar y hacer las prácticas, hacer los ejercicios, porque la matemática en este sistema es muy mecánico, o sea, todos los ejercicios siempre se van a hacer igual. Entonces, dejen, solo estudiar. Entonces, la cantidad de años que ustedes tengan de no estudiar, para esta clase es irrelevante. Pero sí, me gusta saber un poquito cuánto tiempo llevan de no estudiar. Gustavo, ya, Gustavo no, ¿verdad? Sí, yo creo que ya. Gustavo de León, sí, profe, ya. Ok, y Jansi Bonilla, ¿cómo está Jansi? No está por ahí, Jansi. Christian, Emanuel. Hola, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Este, de la escuela y tal vez como un año de no tocar el cuaderno. Un añillo, ok. Está bien. Y ahí tengo dos usuarios, Samsung. Que no sé quiénes serán. Samsung, SM. ¿Quiénes serán? Creo que soy yo, Raquel. Raquel. Tengo que renombrar el celular. ¿Dónde nos acompaña, Raquel? Eh, ahorita estoy en Atenas. Sí, estoy en Atenas. Ok. Mucho gusto, Raquel. Y tengo otro Samsung ahí, pero no sé si se realmente... No, tiene que ser diferente. Otra persona ahí que es Samsung. Bueno, y ahí hay un par que no... Si hay alguno que no lo presenté. Hay uno que se llama Usuario de Zoom. Ok. Bueno, entonces, como les digo, les doy la más cordial bienvenida. Agradecerles que estén por acá. Y no voy a hablar mucho de la plataforma y de la forma en que se dan las clases. Porque no está lista la plataforma. Hemos tenido unas complicaciones ahí con la plataforma. Pero ya la otra semana esperemos que funcione correctamente. Y ya la otra semana sí dedicaré un ratito del tiempo para explicarles cómo entrar a la plataforma. Cómo se ingresa a las clases, etc. Entonces, ahí lo hacemos la próxima semana. Voy a compartirles pantalla. Para que ustedes... Ya podamos ir viendo... Todo lo que vamos a hacer. Ahí se supone que les estoy compartiendo, ¿verdad? Correcto. Ok. Vean, más o menos... La idea es que... Yo... Perdón. La idea es que yo aquí les voy a explicar absolutamente todo lo que entra en bachillerato. Les voy a enseñar cómo resolver el examen. Va a haber una clase exclusiva para el uso de la calculadora. O sea, les voy a enseñar desde cero a usar la calculadora. Yo no asumo que ustedes saben nada. Yo más bien pienso de que usted está en blanco. Lo único que yo sí creo es que usted sabe sumar, restar, multiplicar y listo. De ahí en fuera, lo demás, yo parto de cero. Hay varios temillas que son fáciles, que son amigables, accesibles y hay otros temas que son un poquito más complicados. Entonces, la idea es que veamos toda la materia. Sin embargo, lo más importante aquí es... Prepararnos de tal manera de que lleguemos a la meta. ¿Cuál es la meta? 42 puntos buenos. Con eso yo ya me voy por servido. Si ustedes tienen 42 buenas, ya pasaron. Y si tienen más, pues perfecto. El tiempo que vamos a estar por acá nos alcanza perfectamente para ver toda la materia. No vamos a tener problema con el tiempo. Cuando falten aproximadamente dos meses, yo voy a estar dando unas clases extra. Otro día. En la noche o yo ahí voy a ver qué día escojo. Y esas clases extra tienen un costo ahí. Yo le digo voluntario a la gente. Si usted tiene la plata y quiere, me lo paga. Y si no, tranquilo. O sea, es voluntario. 1.500, 1.000 pesos, una cosa así por clase. Y lo que hacemos es que yo les digo, chiquillos, vengamos el jueves a las 8 de la noche, no sé. Y de 8 a 10 de la noche nos sentamos a resolver un montón de ejercicios. O un domingo. Les digo, chiquillos, el domingo a tal hora vamos a estar repasando. Entonces nos sentamos ahí y repasamos. Y eso nos va a ayudar bastante para que ustedes, le agarren el toque y la maña de los ejercicios. Eso es básicamente un extra. Me acabo de acordar que tengo que tener. La Calcu hoy no la vamos a usar porque la materia de hoy no amerita calculadora. Pero a partir de la tercera semana, todo el mundo ya con calculadora en mano. Eso sí. Ya la tercera semana es de las más importantes porque es la clase de la calculadora. Ahorita les comparto en el grupo. Voy a compartir aquí la calculadora que yo les recomiendo. Ahí está, ahí se las acaba de compartir. Esta es la calculadora que yo les recomiendo. Entonces, si no tienen y van a ir a comprar, vayan a comprar esa calculadora. Voy a leerles rápidamente unas cositas. Rápidas de acá del curso. Esto después se los voy a facilitar a ustedes, pero me interesa mucho leer este de acá. Este es parte del reglamento. Entonces, esto se los voy a compartir. Ahí están varios capítulos para que los lean. Las políticas de privacidad. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros con los datos que ustedes nos dan? Que básicamente es para uso nuestro. No se lo vamos a vender a nadie. La misión, la visión que tenemos como compañía. Y esto es lo que más me interesa ahorita. Las responsabilidades del estudiante. Dentro de estas responsabilidades y veres, me tengo que sentar en esta que está por acá. Para dejarles claro que hay que tratarnos con respeto, tanto en las clases como en el chat de WhatsApp. Y no compartir información de los otros compañeros. Y abstenerse de establecer comunicación con ellos. No escribirle a la gente por aparte. Ya usted le pone en el grupo, fulanito tal. Te puedo escribir en privado. Y si la persona le dice que sí, entonces ahí lo hacen. Es también las responsabilidades mías. Como docente, yo tengo que grabar las clases. Tengo que evacuarle las dudas. Ahí está el WhatsApp. Ustedes lo pueden utilizar las veces que estén estudiando. Si tienen alguna duda, alguna cosita, me avisan. Y yo con mucho gusto ahí les respondo. Si no respondo, me jalan el mecate. Y dicen, profe, acuérdese. Y entonces yo ya me pongo las pilas y les respondo. Porque a veces las veo y se me olvida. Pero siempre me pueden preguntar en cualquier momento. Grabar la clase. Y si fuese que yo por alguna razón, de fuerza mayor, como dice ahí, tengo que faltar. Entonces es mi deber, ¿Cómo se dice? Es mi deber reponer esa lección. Esta última cosita aquí, muy importante. Vean. Todos los materiales que se les van a dar acá vienen incluidos dentro del curso. Ustedes no tienen que pagar ninguna adicional por el material. Todo está incluido. Sin embargo, ese material es para ustedes. Y solo para ustedes. Ojalá no verlo ahí, rondar ahí en los grupos de Facebook o algún lado donde está el material de uno, ¿verdad? Y menos, es que ya ha pasado, chiquillos. Y por allá, alguien, uno le da el material y cuando lo viese en Facebook, vendiéndolo. Que el material que yo le había regalado, él vendiéndolo. Entonces, para que, porfa, ahí no hagamos eso. Y una cosa que tenemos que dejar bien, bien clara para que no haya malentendido. Esto se los digo porque ya pasó. Las clases quedan grabadas. Yo ahorita estoy grabando esta lección. Pero la grabación es para los estudiantes que estén activos. Y va a estar ahí disponible hasta el último día, siempre y cuando usted esté activo con nosotros en la institución. Si usted me dice a mí, profe, viera que me pasó tal cosa y me tengo que salir del curso, ya no voy a poder continuar. Entonces, en el momento que usted se sale del curso, ahí ya usted se excluye a usted de la plataforma y por ende ya no tendría acceso a las grabaciones ni a los materiales. Entonces, esto se los digo porque a veces la gente piensa que están pagando por las grabaciones o que eso ya es de por día. Las grabaciones son como un extra de que quedan ahí para que ustedes puedan consultar o volver a verlas, pero siempre y cuando estén activos. Alguien una vez me dijo, profe, yo ya me salí, me salí a los dos meses, pero dime las grabaciones de esos dos meses. No podemos hacer eso. Y eso que quede claro desde el primer día, que si se salen, ya pierden el acceso a las grabaciones y a los materiales. ¿En eso estamos claros? ¿O hay alguna duda? Sí, no, totalmente. Ok. De nada más, yo creo que básicamente hoy no puedo no puedo extenderme mucho al principio porque porque no está la plataforma. Pero sí les puedo enseñar cuál es la idea de trabajar mía. Yo la idea es trabajarla de esta manera, ¿ves? Yo trabajo así por semanas. Entonces yo les tiro en la semana uno, les doy un tema, se los subo y lo que yo hago aquí en la clase es rayar esa presentación. Y entonces esa presentación ya rayada se las comparto para que ustedes puedan este para que no tengan que copiar, por así decirlo. Y también les comparto las partes del folleto. Por ejemplo, este es el folleto que este lo hice yo. Y este folleto es precisamente donde yo extraigo los ejercicios que voy a hacer en las presentaciones. Entonces, todo lo que está aquí es básicamente lo que lo que ustedes ven en las presentaciones de manera resumida. Entonces, si tienen que imprimir algo, impriman este mejor. este material yo se los voy subiendo semana a semana. No se los doy todo y un solo porque este vamos a lo mismo. Hay gente que no termina el curso y se lleva todo el material y la idea no es esa. ¿verdad? Yo se los voy subiendo semana a semana. Entonces, por ejemplo, vean aquí, el 24 de octubre subí, no, estos fueron los que los, no sé qué fue lo que había hecho esa, modificación. Yo le subo esto y a la semana siguiente cuando ya este se acabe le subo este otro. Ahí está la segunda parte. Cuando se acaba esa materia le subo el tercero y ahí voy subiéndole los materiales. Lo mismo para este cada clase, cada clase va a tener un tema que ese tema yo se los subo, como les digo, le subo la presentación para que ustedes estén en todas y se los separo por semana. Entonces, todo esto fue lo que hice en la semana 1 y cuando ya se termina la clase ahí le subo la grabación para que ustedes puedan verla. Esa va a ser como la la idea del 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 curso para que estén enterados pero ahorita no me funciona del todo la plataforma pero les voy a mostrar por encima rápidamente también la plataforma está de esta forma ustedes tienen ahí bueno a ustedes no les sale todo lo que me sale a mí pero vamos a ver bachillerato formadores donde está el curso aquí matemáticas miércoles aquí está ¿ves? entonces aquí yo les tengo que subir las lecciones se las voy a ir subiendo y esas lecciones van a ir separadas por semana entonces pero tienen que darme chancecito para para poder hacer ese esa integración porque todavía no está listo esto pero básicamente aquí en esto es donde yo les voy a estar subiendo todo esto igual no están todos agregados a la plataforma precisamente porque no sirve pero apenas esté lista vamos a ponerle ganas candela a esto ¿hay alguna duda? chicos, chicas profe yo tengo una consulta oye, ¿puedo escuchar eso? dime te escucho perdón, ahí sí se escucha a mí no se puede este profe la por ejemplo para rayar con permiso espérese para rayar ¿qué? profe la información que usted nos va a compartir digamos por semana tal vez no no se puede mandar un día antes para uno tratar yo se las mando con una semana de anticipación no se preocupe o sea yo no 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 le doy todo pero sí se la doy con anticipación sí, digamos como para rayar en la misma clase y ir apuntando es correcto de igual manera si ustedes no tienen fotocopiadora cerca o o algún este jugar donde imprimir este teléfono está sonando demasiado déjeme para silenciarlo porque voy a silenciar este chunch espérese más ya hay que silenciar este otro si ustedes no tienen donde imprimir entonces les voy a pasar el número de un señor que este imprime pero ya él sí cobra ¿verdad? yo los materiales se los doy a ustedes pero si ustedes lo quieren tener físico el señor sí les cobra pero les cobra evidentemente más barato que una copia de 100 pesos ¿verdad? no es que les va a cobrar a 100 pesos la copia y él pues evidentemente ahí sí les va a tener que mandar todo el folleto de una vez porque no va a estar ahí entregándolo ¿verdad? día por día pero ya eso se arreglan ahí con el señor ese es un señor de las copias ¿alguien más tenía una duda? yo escuché que alguien ahí más iba a hablar ¿no hay más? ok bueno antes de empezar bueno no soy el mejor cristiano católico lo que sea pero pero me gusta poner todo en manos de Dios entonces le pido mucho a Dios para que les dé a ustedes la tranquilidad la serenidad para cuando estén estudiando que puedan encontrar esa paz para que puedan entender de la mejor manera también le pido mucho a Dios que les dé paciencia para esos momentos en los que tal vez algo no les quede claro que tengan la serenidad la tranquilidad para luego poder entender también le pido mucho a Dios por mí que ponga las palabras correctas para para poder enseñarles de la mejor manera que me dé mucha paciencia que que me ayude con esa parte para para poder ser un mejor profesional y y lograr cumplir el objetivo de todos que es ser bachilleros amén y amén porque tampoco soy muy bueno para rezar amén muchas gracias estamos ready ya y démosle voy aquí atrás yo voy a empezar con un tema que es supremamente importante porque tiene que ver con un buen porcentaje del examen el examen de matemáticas tiene tres grandes temas uno de ellos se llama geometría el otro es funciones y otro estadística y probabilidad y geometría tiene 22 puntos en el examen 22 ejercicios funciones tiene 20 y hay estadística y probabilidad tiene 18 entonces el que más tiene es geometría con 20 con 22 y el examen tiene 60 puntos en total y se pasa con 42 buena parte de esos puntos tienen que ver con este primer tema que vamos a ver que es el plano cartesiano la otra semana les explico un poquito más del examen voy a apagar cámara para que no estorbemos ahí y bueno y démosle que es el plano cartesiano bueno un plano cartesiano es una superficie como una hoja que va a contener dos rectas que le vamos a llamar ejes entonces este es el eje vamos a rayar por acá este es el eje x no perdón este es el eje y este es el eje x hay un eje vertical y un eje horizontal al eje y también se le llama eje de las ojo ordenadas ordenadas y el eje x se le llama eje de las abscisas abscisas entonces tenemos el eje y que se le llama ordenadas como describir orden verdad ordenadas y el eje x que es el eje de las abscisas estos ejes se van a cortar en un lugar aquí ese se llama el origen ok entonces voy a tener eje horizontal eje vertical esos ejes tienen números por así decirlo entonces aquí está el eje x y a la derecha del origen van a estar los positivos 1 2 3 4 5 6 etc infinito y más allá para la izquierda vamos a tener a los negativos entonces ahí está menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 menos 6 etc en x y aquí está el 0 en el punto centro digamoslo así ahora este 0 es un 0 que es compartido tanto para el eje x como también se comparte para el eje y o sea él está en las dos rectas en las dos familias está en la familia horizontal y en la familia vertical entonces del origen para arriba me encuentro los positivos de y y del origen para abajo me encuentro los negativos de y ahora esto está compuesto el plano cartesiano va a ser compuesto de 4 cuadrantes cuadrante 1 y ojo empezamos aquí y luego vamos en contra de las manecillas del reloj ¿verdad? vamos en contra vamos así entonces este es el número 2 el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante nótese que en el primer cuadrante estamos derecha y arriba entonces las x son positivas y las y también son positivas entonces aquí vamos a tener positivo positivo pero acá en este cuadrante este cuadrante corresponden las x negativas y las y positivas entonces aquí vamos a tener negativo y positivo ¿ok? entonces aquí es positivo positivo aquí es negativo positivo ¿aquí cómo sería? ¿aquí qué tendríamos? negativo 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 la negativa de x y la negativa de y entonces tendríamos negativo negativo ¿no? y en este último cuadrante tenemos en x positivas pero en y negativas entonces positivo negativo ¿ves? la finalidad ojo la finalidad de un plano cartesiano no es más que vamos a ver no es más que poner puntos ahí o sea eso en eso se resume un plano cartesiano un plano cartesiano se resume en que usted en cada lugar de aquí hay un punto ¿ok? ahí hay un punto y ese punto va a ser más pequeño ahí está porque se da más cuadradito ese punto se llama par ordenado ¿ok? vamos voy a leer la finalidad del plano cartesiano es ubicar parejas de puntos llamados pares ordenados que se forman con una dirección en x y otra en d entonces este punto que está por acá tiene una x y tiene una y siempre y ojo se denota de esta manera se denota paréntesis x coma y y ojo siempre x primero y siempre y y de segundo entonces aquí tengo un par ordenado este este punto usted lo tiene que nombrar como x coma y ¿cuál sería la x de este punto? es muy sencillo me voy hacia el eje x este es el eje x entonces ahí lo busco y en el eje x este punto ¿quién es? menos 5 entonces sería menos 5 coma y ahora para la y me voy con ese punto al eje y en línea recta ¿y quién es? 6 entonces este punto se llama pongámosle que es el punto a se llama menos 5 coma 6 regálame un segundito por favor y gracias gracias Hola. Ahora sí, perdón chicos. Por ejemplo, voy a poner otro punto por acá. Voy a poner un punto aquí. Llamemos que ese se llama, digamos que se llama B. B, ¿qué tiene? B tiene X y tiene Y. Tiene X y tiene Y. La X yo la encuentro yéndome en línea recta hacia el eje X. En este caso sería 3. Mientras que la Y de ese punto B sería ¿quién? 7. Si yo tengo un punto, qué sé yo, acá. Llamémoslo C. Pues C es de la forma X, Y. O sea, todo punto siempre va a ser X, Y. Y en este caso, el X, ¿quién sería? Menos 8. Menos 8. Y la Y de ese punto, ¿quién va a ser? Menos 5. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Voy a ubicar todos estos puntos en un plano cartesiano. Para ello, yo le voy a decir a usted lo siguiente. La X nos va a indicar a nosotros dos tipos de movimiento. Nos indica izquierda si es negativa. Y nos indica derecha si es que es positiva. O sea, el primer sujeto de acá, que es la X, hay dos tipos de movimiento que nos va a referir. Si es negativo, entonces el movimiento lo hacemos a la izquierda. Si es positivo, el movimiento lo hacemos hacia la derecha. Mientras que en la Y, los movimientos que ella refiere son abajo si es negativo. Y arriba si es positiva. Veamos. Voy a ponerlo por aquí para que no lo olviden. Izquierda, derecha, negativo, positiva. Abajo, arriba. Negativo, positiva. Ok, vean. No voy a empezar con este porque este es muy feo. Yo voy a empezar con el D. Ahí está. La D, el punto D, tiene dos sujetos, dos coordenadas. Este primero, que es el menos tres, está negativo. Entonces, cuando el primero está negativo, el movimiento hacia dónde es? Hacia la izquierda. El segundo nos indica movimientos arriba, abajo. ¿Cómo está el seis? Positivo. Cuando está positivo, entonces el movimiento es hacia arriba. Y de dónde yo voy a salir, yo voy a salir de acá. Este es mi punto de partida. Entonces yo digo, voy a ir a poner un punto aquí. La idea es ir a poner un punto. Esa es la idea, poner un punto. Que tenga la ubicación, menos tres coma seis. Para ello, entonces, hago tres a la izquierda, seis hacia arriba. Pero ojo, yo pongo el punto hasta que cumpla con esto y esto. O sea, tengo que cumplir con las dos cosas. Y en el momento que ya cumplí, ahí es donde yo pongo el punto. Esto es un punto. No son dos puntos. Porque la gente me dice, profe, menos tres, y hace menos tres. Entonces, profe, seis, y hacen esto, seis. Y ahí usted estaría entonces poniendo dos puntos. Y eso ya es erróneo. En realidad esto es un único lugar. Entonces, ojo, empecemos. Dice, tres a izquierda, seis arriba. Entonces viene, uno, dos, tres. Tres a izquierda. Ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis arriba. ¿Verdad? En este lugar. Ya terminé de hacer las dos indicaciones. Por eso es que yo hice el punto. Le pongo el nombre de, y después le hago un interlineado por acá. Para darle como precisión. Y así se ubica un punto en el plano cartesiano. Por ejemplo, vamos a ubicar el punto C. ¿Qué nos dice el menos cuatro? Bueno, el primero, ¿qué nos dice? Izquierda, derecha, arriba, abajo. ¿Abajo? No. El primer sujeto nos dice izquierda o derecha. ¿Abajo? Entonces, en este caso sería, como es negativo, es izquierda. Y el menos dos, ¿qué nos va a indicar el menos dos? Ese se indica abajo, por ser negativo. Sería cuatro izquierda, dos abajo. Entonces, ojo, cuatro izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Dos abajo. Uno, dos. Y ahí quedó. Este es el punto. Este sería el punto C. Vamos con el punto B, que es cinco menos uno. B es cinco. Voy a borrar aquí. Entonces, cinco, ¿qué movimiento nos va a indicar ese cinco? Derecha, profe. Derecha. Derecha. ¿Y este menos uno? Abajo. Abajo. Entonces, sería cinco derecha, uno abajo viene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno para abajo. Y aquí quedó. Ahí está. Estamos claros, sí. Total. ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Voy con el punto A. Entonces, el dos, como es positivo, ¿qué nos va a indicar? Derecha. Derecha. ¿Y el tres? Arriba. Arriba. Sería una, dos derecha, una, dos, tres arriba. Arriba. Y ahí es el punto. Ok. Estos que tienen cero. Lo que usted hace es que no se va a mover. Por ejemplo, el punto E. Si aquí usted tiene un cero. El cero no es ni positivo ni es negativo. Por tanto, lo que va a pasar es que usted no se va a ni correr ni a la izquierda ni a la derecha. Eso significa que se va a quedar ahí crítico. Entonces, usted se queda. La primera indicación es no se mueva. Entonces, aquí me quedé. No me moví. Ni a la izquierda ni a la derecha. Aquí estoy. Y la segunda indicación, ¿qué es? Este cinco, ¿qué hace? Es positivo, ¿verdad? Es positivo. Va hacia arriba. Entonces, va para arriba. Entonces, sería, me quedé ahí. No me moví. Y ahora, subo cinco. Y aquí quedé. Entonces, este sería el punto. Entonces, vea como el punto quedó encima de la raya, ¿verdad? Encima del eje. Eso pasa siempre que haya un cero. O sea, si hay un cero en alguno de los pares, entonces, ese punto va a quedar en la raya. Ya sea que queda en esta raya o que queda en esta otra. Por ejemplo, el siguiente punto es menos uno coma cero. Que sería el punto F. Menos uno es, cóbrase a la izquierda un lugar, ¿verdad? Eso es el menos uno. Aquí estoy. Y la siguiente indicación es, ¿cuánto subo? ¿Cuánto bajo? Nada. ¿Qué es ahí? Entonces, ven, aquí me quedo. Entonces, este punto es el punto F. Vean, otra forma de aprenderlo. La gente se confunde, no sé, pero... Vean, cuando el cero está en la X, ¿verdad? Entonces, el punto queda en Y. O sea, queda en el otro. ¿Verdad? Donde está el cero, ahí no va, en ese eje no queda, queda en el otro. Por ejemplo, aquí el que tenía el cero era la Y. ¿Y dónde quedó el punto? Encima del eje X, ¿ves? Entonces, 4, 0. Eso sería, 4 derecha y no me subo ni me bajo. Entonces, 4 derecha y ni subo ni me bajo. Ahí quedó. Esto sería, G. Y H sería, no me corro ni izquierda ni derecha y bajo 6. No me corro ni izquierda ni derecha y bajo 6. Y eso es todo. Voy haciéndolos un poquito más rápido. Eso es 4 derecha, 6 arriba, ¿verdad? 4, 6, 4 derecha, 6 arriba. Eso sería, 4 derecha y 6 arriba. Ahí. Ese es Y. ¿Qué les parece? ¿Bien? Así. ¿Bien? ¿Bien? Sí, profe. Vamos. 5 izquierda, 2 abajo. 5 izquierda. No, 2 arriba, porque es positivo. 5 izquierda, 2 arriba. Aquí está. Esa es la letra más bonita de todo lo que se ha dio. Ah, está. 1 menos 3, eso es 1 derecha, 3 abajo. Y la última que sería, L es 2 izquierda, 1 abajo. ¿Bien? ¿Y eso es todo? ¿Quieres que? ¿Entendido? ¿Dudas? ¿Alguno que tenga alguna duda? Nada. Bueno. No, profe. Ahora vamos a hacerlo al revés. Ahora, ya va a estar el punto opuesto. En B tengo A. Y la idea es decir, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la pareja de A? ¿Cuáles son las coordenadas? Ojo. En X. Y. 2. Y en Y. 5. Entonces, A es el punto 2,5. ¿Quién sería B? 2. ¿2 qué? Menos 3. 2 con 1,3. Correcto. C. 5. ¿Quién sería B? ¿Quién sería B? ¿Quién sería B? 3,2. D En X es menos 2 Menos 2, menos 4 Y es menos 4 E ¿Cuánto sería E? 0, menos 1 0, menos 1 Porque para llegar a él No me acuerdo ni izquierda ni derecha Y solo bajo 1 F F Se cubrió 3 derechas Y no subió ni bajón Entonces 3 derechas y no subió ni bajón G ¿Dónde está G? Vea que G No se cubrió ni izquierda ni derecha Y subió 3 Y ahí quedó Entonces es 0, 3 ¿Dónde está H? ¿Dónde está H? ¿Aquí? ¿Qué hizo H? ¿Todo se cubrió, profe? Entonces sería menos 4 ¿Cómo hacer? ¿Se cubrió 4 a la izquierda? Listo No subió ni bajón Y Y Menos 5 X ¿Verdad? Y en G4 J J Menos 6 Menos 3 Yo creo que ya, ¿verdad? Ok Si ustedes entendieron todo esto Ahora ustedes van a ir a hacer un plano cartesiano Y Van a ubicar estos puntos Por favor Un plano cartesiano Hagan ustedes, por favor Les doy un chancecito ahí Las dos Gracias. 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 ¿Listo, profe? Ok. Vamos a ver. 7, 5. Esos son 7 derechas, 5 arriba. Entonces, 7. Aquí. Listo. Ok. Ahora, vean. B es 8 derecha, 6 abajo. 8, 6. Aquí. Este es menos 8, menos 4. Este más bien es 8 izquierda, 4 hacia abajo. 2, 3, 4. Ahí estamos. 1, 2, 3 o 4. 8, 4. Ahí está. 2 izquierda, 1 arriba. 2 y 1. 2 y 1. 0, 1. Este más bien es... No vemos ni izquierda ni derecha y subo 1. Este es más bien. Este es más bien. Este es más bien. Ahí estamos. 4, 0. Corres a la izquierda, 4. Y no subo ni más. Hay que ver. 7, 0. 7 derecha y no subo ni más. 7 derecha y no subo ni más. No. Ahí está. Ahí está. Y 0, menos 7 es más bien. Bajo 7 y no me acuerdo ni izquierda ni derecha. listo, ¿verdad? 3, 7 sería 3 derechas y 7 arriba. 2 izquierda, 3 arriba. 2 izquierda, 3 arriba. 2 izquierda, 3 arriba. Listo. 8 menos 4. Entonces sería 8 derecha, 4 abajo. 2 izquierda, 3 abajo. Y por último, 2 izquierda, 3 abajo. 2 izquierda, 3 abajo. 2 izquierda, 3 abajo. Así les quedó. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Contento? Sí, entendieron. Claro. Bueno, vamos a hacer un ejercicio más de esto para ya terminar este tema. Ahora más bien ustedes me van a decir cuál es el nombre de cada punto, por favor. Lo hacen ustedes ahí y ahorita lo resolvemos. Gracias. 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 Listo, profe. Gracias, profe. Voy. Listo, profe. Listo, profe. Sin él, te voy. Ya, 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 ya. Vamos a ver. Gracias. 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 Aquí vamos a ver. A es 4,5, ¿no? Sí, correcto. B. 4, menos 3 4, menos 3 C menos 2, 0 menos 2, 0 D menos 5, menos 3 menos 5, menos 3, correcto La E, 0, menos 2 0, porque no se mueve en izquierda ni derecha y bajo 2, entonces no se mueve en izquierda ni derecha, 0 y bajo 2, menos 2 E, F 1, 0 1, 0 1 derecha y no subió ni bajo G 0, 4 0, 4 H H menos 5 H I 2, 3 J Menos 3, menos 1 Menos 3, menos 1 Y por último K Menos 3,5 ¿Qué les pareció? Fácil Fácil, fácil, fácil Excelente Vean ustedes no tienen idea Del ratito que yo estoy aquí dando clases Vean como se me pone Se me vean como se pone el Whatsapp Tengo Todo esto a contestar Y todo esto estaba dando información todo el día Ven eso me la tiro yo Hijo de pucha, que montón ¿Ustedes cómo se dieron cuenta de De mí? Por Facebook Yo por Facebook Mi hermana fue la que me pasó la información Ah Bueno y ya Así se fue el primer tema Y ya está listo Ya quedó Veri el primer tema Y Vean que interesante Y que importante es este tema Les voy a enseñar porque este tema es importante Vean Resulta De que si yo voy a ver los exámenes de bachillerato Vean lo que pasa con uno de los exámenes Por ejemplo Veamos No sé Una pregunta Esta Ajá El examen de bachillerato formadores es el mismo que por edad Se va a hacer el mismo En estos En todos los Digamos Ahora Ya no lo hacen diferente Ahora hacen el mismo que hacen para madurez Lo hacen para edad Ah ok Es que si yo lo voy a hacer con otra presentación Entonces no No sabía si era diferente Sí Sí Ahora sí son Veamos Por ejemplo de aquí Primera pregunta ¿Y esto qué es? ¿Un qué? Que es esto Un plano cartesiano Un plano cartesiano Que sirve para la 6, la 7 y la 8 ¿Ves? Sigo ¿Qué es esto? Un plano cartesiano Otro plano cartesiano Que sirve para la 13, 14 y 15 ¿Qué es esto? Un plano cartesiano Que sirve para la 16, 17 y 18 Otro plano cartesiano Que sirve para la 23, 24 Otro plano cartesiano Que sirve a la 27 y 28 Otro plano cartesiano Otro plano cartesiano Otro plano cartesiano ¿vieron la importancia del plano cartesiano? tiene un montón de preguntas tienen, todas esas tienen que ver con el plano cartesiano, o sea, ustedes sí o sí tienen que saber manejar al deillo el plano cartesiano porque vienen en un montón de preguntas entonces bueno, ahí ya les mostré esto del plano cartesiano vamos ahora sí nada más me regalan un segundo aquí tengo plano cartesiano, ok voy a agarrar, les voy a enseñar cómo funciona el asunto aquí archivo exportar plano cartesiano miércoles 6pm y aquí entonces lo publicamos y ahora sí borro esto vamos a guardar y aquí está, ¿ve? este es el de ustedes, entonces yo me vengo para acá busco la materia de ustedes el grupo se llama busquemos así, mate es como mil grupos de mate yo y les voy a dar primero esta parte del folleto ahí va eres tú que haber llegado sí, profe sí, profe y ahora lo que acabamos de hacer todo lo que acabamos de hacer véalo todo esto es todo esto ahí lo tienen ya les tuvo que haber llegado también y así es como trabajo yo todo lo que yo hago en clase ya se los comparto a ustedes para que para que les quede ahí ¿ese folleto era para trabajar el día de hoy? no, eso es para trabajar varios días en realidad o sea, hoy y varios días pero pero no 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 es este no era necesario hoy, digamos o sea, lo que hoy la clase en sí está diseñada para que ustedes no necesiten este material pero sí lo vamos a utilizar las próximas semanas sí ok, ok, ok nada más un segundo que estoy aquí yo voy a hacer aquí una carpeta vamos a ver ¿cuánto está? sí, lo escucho esta vez usted no va a hacer los folletos y mandarlos por correo no, por correo yo nunca los he mandado ah, por correo de Costa Rica ¿es usted? es que la traté de imprimir los hay un señor que él es el que se encarga de hacer eso este él él usted le pasa el simple a él le imprime el folleto y va y se lo ¿cómo se llama? y va y se lo y se lo deja a por correo de Costa Rica ok ahí me pasa lo voy a pasar el número ahora sí gracias vamos denme un segundo nada más porque tengo las tengo las las estas pero estas están rayadas del ¿cómo se llama? del del lunes que di clases entonces están rayadas pero no sé si ya las había pasado entonces vamos a ver son estas dos ajá y luego guardar vamos a guardar si les ayuda a mucha gente matricular entonces hago esas células ahí y ahora este también por acá exportar carta lunes aquí está la carpeta de lunes voy a hacer la carpeta del miércoles pero luego cuando ya esté la plataforma lo subo ok ahora entonces lo siguiente es ir a material virtual siguiente tema es del tema de geometría también pero ahora se llama circunferencia, eso es lo que vamos a ver circunferencia, centro y radio resulta de que para usted hacer una circunferencia lo único que necesita es un centro, que usted me diga donde va a estar y que me dé un tamaño o sea que me diga la quiero de esta distancia y entonces después giras alrededor de ese centro solo que pues a mi no me va a salir así tan bonito pero la idea es escoge un centro, un tamaño y giro alrededor de ese centro ¿qué se necesita para hacer el círculo? esas dos únicas dos cosas ustedes han visto un equipo en una cancha de fútbol que es así ustedes saben cómo hacer que este círculo sea perfecto o sea, cómo hacen en las canchas para que este círculo sea perfecto con un centro y una cuerda con un centro y una cuerda los viejillos mañosos ¿verdad? los de antes tenían su maña ¿cuál era? gracias, gracias ponían una estaca aquí algo que no se que no se moviese ¿verdad? tiraban una cuerda y aquí con un palo de escoba se iban alrededor atilintando por así decirlo bien, bien, bien fuerte se iban marcando el césped iban rayando el césped ¿verdad? con el palo de escoba entonces ahí les iba a quedar la silueta y detrás iba un señor con un poco de cal aquí y entonces así se marcaba el círculo y esas personas que hacían eso eran las personas que tal vez que cuidaban la cancha del barrio ¿verdad? y no tenía ni la más mínima idea de que estaba aplicando conceptos matemáticos pero los hacía entonces así pasamos muchas veces no sabemos que estamos haciendo algo que es matemática pero y lo hacemos inconscientemente entonces el señor no sabía de que a esto se le llama centro a esto se le llama radio y que eso es la definición formal de una circunferencia ¿qué es? es la distancia a la que se encuentran todos estos puntos de un punto fijo eso es una circunferencia esa circunferencia ya definida formalmente y se llama circunferencia al lugar geométrico de los puntos x, y que aquí están de un punto fijo en el plano cartesiano dicho punto fijo se llama centro y la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia se denomina radio o sea r bueno vean que interesante lo que yo les estoy haciendo aquí ¿qué necesitamos? entonces para hacer una circunferencia ¿qué necesitamos? necesitamos un centro y un radio y después girar pero ahí viene una cosa este centro ¿qué es? pregunta ¿qué es este centro? ¿qué es el centro? ¿a qué concepto matemático se refiere el centro en la circunferencia? ¿qué es? si se los hago así tal vez es más notorio ¿qué sería esto? no sé pero es un punto que divide un punto en el plano un punto en el plano cartesiano esto es un punto y como es un punto en el plano cartesiano ahí viene ¿qué tiene? ¿qué va a tener un punto? todos los puntos que tienen x y tienen una x y una y es por eso que era súper importante antes de empezar a ver la circunferencia que ustedes conozcan del plano cartesiano ¿por qué? porque entonces ahora un plano cartesiano lo que contiene son puntos y efectivamente un punto es el concepto que hace alusión a centro ¿qué es el centro? un punto y por ende va a tener x y y y entonces yo de ese punto traveso una distancia y luego hago el giro y ahí formo la circunferencia ¿ves? por ejemplo yo puedo decirles a ustedes que dibujemos una circunferencia ¿ves? determine gráficamente o sea con un dibujito una circunferencia dado el centro o sea que yo le doy a usted el centro y le doy al radio y usted me hace el dibujo entonces sería algo así vamos a hacerlo en amarillo ok amarillo vamos a ver qué línea más ahí está ahí está vamos a poner vamos a poner los numeritos menos uno menos dos es porque aquí mi largo no veo menos tres menos cuatro menos cinco menos seis menos siete menos ocho menos nueve ahí está uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez dos tres cuatro cinco seis ok dice que es menos tres coma cinco pero alguien me puede decir que es menos tres coma cinco voy a ubicarlo igual en en el plano al punto menos tres coma cinco entonces que sería el centro el centro sería el centro de circunferencia pero cómo cómo se hace esto cómo lo voy a ubicar aquí en el segundo cuadrante ajá tres izquierda cinco arriba tres izquierda y cinco arriba eso era entonces menos uno menos dos menos tres entonces sería uno dos tres y ahora cinco arriba o sea aquí sería uno dos tres cuatro cinco por aquí y ahí está ahora ya ahí está el centro de la circunferencia que sigue darle el tamaño al círculo porque puede que sea así chiquito o así grandote o así grandote vamos a ver qué tamaño tiene bueno tiene un radio de dos cómo mido dos vea que hay uno dos entonces hace aquí dos dos que más o menos a dónde llegaría este bordecito a dónde llega esto en X a dónde llega a menos uno ajá y los otros dos para acá a dónde van a llegar a dónde llegaría el borde aquí a menos cinco a menos cinco correcto y para arriba hasta dónde llegaría a siete a siete y para abajo a tres entonces vea cómo trabajo yo para hacer círculo como no tengo un compás aquí entonces lo que hago es que trazo dos derechos dos izquierdos dos arriba y dos abajo o sea hago cuatro marcas y después de el picazo que llevo adentro ¿verdad? no soy y ahí vamos hago y ahí está mi circunferencia que tendría centro menos tres coma cinco y que tiene radio dos ¿qué les parece? está bonito vea aquí la voy a aquí aquí este este fue hecho a mano alzada yo ya tengo una que sí la hice en una graficadora que es esta ¿ves? bueno en realidad no hay ustedes notan cuál es no no se nota no 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 igualitita igualitita no no sabe uno cuál está hecha mano vea aquí veamos aquí vea centro menos tres coma cinco y uno dos de radio excelente esta otra también se puede dibujar pero esta se la voy a dejar a ustedes para que la la planeen un segundito intenten hacer esto ustedes y ya casi la resuelvo yo un segundito Gracias. 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 ¿El plano cartesiano llega hasta 9? No, es infinito. Ah, ok, ok. Gracias. Es infinito. Lo que pasa es que, sí, yo lo hago hasta 9 porque... Por el espacio más que todo, ¿verdad? Voy a ver nada más un segundo. Voy a ver nada más un segundo. Ok, bueno, voy a hacerle yo esto, entonces, sería, vamos a ver aquí, TAS, TAS, no, pero, bueno, no, no me voy a complicar, es, ir hasta el 4, solo que aquí lo puse 2 en 2, pero aquí está el 1, 1, 2, 3, 2 y 4, entonces es 4 y como menos 6, ahí está el centro, y tiene que tener 5 espadas de radio, pero como aquí van, bueno, entonces ahí estaría 1, 2, 3, 4, 5. ¿Les quedó claro? Sí, correcto. Sí, correcto. Súper bien. Ok, perfectísimo. Hay gente que me pregunta, bro, pero pasó encima la ley, sí, que tiene, le dices que, imagínense que hubiera tenido 10 de radio, 10 de radio hubiese sido, ¿qué? Como, no sé ni por dónde, pero, llega por aquí arriba, y este por aquí, el doble sería más bien por acá, y el otro por acá, imagínate el círculo pasa, pasa por aquí, por aquí, por este otro, aquí abajo, o sea, no importa que toque los ejes, entonces, lo que necesito es que usted sepa cuántos espacios de radio son, y ahí hace la marquita, la marquita, y después traza el círculo. Es básicamente, más que todo, contar los espacios, ¿verdad? Es correcto, correcto. Ok. Veamos acá ahora, dice, considera la siguiente gráfica de tres circunferencias de centro A, C y E. Entonces, aquí está el centro A, C y E. Entonces, está el centro, lo vamos a hacer al revés. Entonces, ahora, ya les tengo la circunferencia, que está situada acá, entonces, yo le digo a usted, ¿cuál es el centro? ¿Cuál cree usted que es el centro de esa circunferencia? Es el punto A, y el punto A, ¿qué coordenadas tiene? Menos 5. Menos 5, coma, 1. Menos 1. Perdón, sí, menos 1. Y eso es lo que necesito ahora. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería el radio? ¿Cuál es el radio acá? 1, ¿profe? 1. Correcto. Centro aquí. 0. 0,1. 0,1. Y el radio. 2. 1, 2. El centro aquí. 1, 2. 8, 2. 8, 2. ¿Y el radio? 4. 4. 4. Correcto. Vean. Hoy probablemente terminamos un poquito antes la clase, por ser el primer día. No vamos a... Yo le digo a la gente que esto es como el gimnasio, es progresivo. Usted no va el primer día a un gimnasio y hace espalda, brazos, pecho, corre 25 minutos y después hace piernas porque si no se dice funde, ¿ah? Un maldito sedentario y de un día para otro, que puede haber un paro cardíaco, ¿ah? Entonces, lo mismo pasa aquí con ustedes. Entonces, no voy a meterles ese montón de materia después de mucho tiempo en estudiar y no les voy a meter ahí el montón de materia para que se vuelven locos, ¿verdad? Dejan toda esta barota y arrollan, dicen, ¿verdad? O sea, hoy vamos a ver un temita más que tengo por ahí y el previo de otro y ya. O sea, listo, nos fuimos. Por el momento todo va marchando bien, me van entendiendo. Todo va a acabar ya. Totalmente. Ok, qué bueno. ¿Los demás qué? ¿Todo bien? Yo estoy súper asombrada porque entendí todo. Qué bueno. Sí, yo también entendí todo. Excelente, excelente. Vean, aquí les estoy dejando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis circunferencias. Necesito que ustedes en cada circunferencia me digan el centro y el radio. Háganlo ustedes solitos y ya ahorita yo lo voy revisando. Bien. 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 Gracias. 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 ¿Listo, profe? Sí. Voy, voy. Es que yo soy el profe y a su vez también dirijo acá a la institución. Soy el patrón, por así decirlo. Entonces tengo que estar haciendo facturas y todo eso. Y a ustedes no les echo la factura tampoco, ¿verdad? Sí, sí, ahí digamos. A ustedes no les echo la factura tampoco, ¿verdad? No, profe. No, no, casi no. Es que el sistema estaba caído, pero ya estoy haciendo las facturitas. Profe, una pregunta. ¿El mismo día de pago que se realizó este mes se tiene que hacer igual el próximo mes? Usted puede pagar si quiere. Todo el curso es de ya. Pero la fecha de pago son los 15, en buena teoría, los 15 cada mes. Y de igual manera ahí les damos un espacio de una semana, digamos, a lo sumo, para que la gente vaya pagando de acuerdo al día que van ingresando, ¿verdad? Pero sí, el próximo 15 de febrero sería como, ya estaría pendiente la factura. Sí, es que tenía esa duda porque a mí este mes me pagaron el 13 y me imagino que el próximo mes es para el 14. Entonces, ya decía que ya me iban a bloquear en la página. No, no, tampoco somos tan extremistas. Sí, le damos un chancecito a todos. Nosotros le escribimos hola, es para que suelte el perro. Eh, mentira, para que eche. Le escribimos hola y recuerda el pago. Y ustedes, si no tienen el dinero en ese momento, me dicen, propio, ¿me podría dar un chancecito? ¿Cuánto? Unos tres días, cuatro días, está bien. Dale, dale, no hay ningún problema. ¿Me va a cobrar ahí mora? No, no, nosotros no cobramos mora. Nunca lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Nada más un compromiso al pago, ¿ya? Eso. Voy un segundo, nada más. Miércoles, jueves, jueves. Ok, la primera que está por ahí, que la de centro A. ¿Cuál sería el centro, por favor? Menos seis coma dos. El centro, efectivamente, en X es menos seis. Venlo aquí. Ajá. Y en Y es, efectivamente, dos. Entonces, el centro es, vamos a poner aquí A, menos seis coma dos. Y después tengo que el radio, hago un conteo, ¿verdad? Uno, dos, tres. Correcto. Entonces, digo, R igual a tres. Y ya. Vamos con B. ¿Dónde está centrado B? B está en A. Dos coma cero. No. No. Dos coma cero. Correcto. Y el radio tiene uno, dos, tres, cuatro. Ok. C, ¿dónde está? Menos cinco coma menos cuatro. En el menos cinco coma menos cuatro. Y el centro. Uno. Uno. A veces. D. ¿Dónde está el punto D? Cero coma c, menos ocho. Ajá. En cero menos ocho. ¿Y el radio? Tres. Eso es. Uno, dos, tres. Excelente. E, el centro 8, menos 2 8, menos 2, exacto 8, menos 2 y el radio 4, 4 1, 2, 3, 4, conoce, excelente y esta F centro, pregunta si, lo escucho este, en la D no se puede decir menos 8, menos 0 bueno, primero el menos 0 no existe como tal digamoslo así que 0 no tiene sexo, no es ni masculino ni femenino, nada no tiene signo y no se puede poner al revés porque primero es la X y la X de este punto es el 0 0, menos 8, siempre va primero la X ah, ok, ok entonces, como es yo ahí más adelante les voy a a dar trampillas pero yo le digo ¿cómo se llama este punto? y le puedo decir a usted este punto se llama menos 3,16 este punto se llama menos 3,16 la gente hay unos que me dicen sí, profe porque se resolvía y me dicen sí, profe y yo le digo ¿estás seguro? y me dicen sí, sí, sí le da profe menos 3 y 16 pero en realidad no estaría correcto ¿por qué? porque menos 3,16 en realidad es otro lugar es otra ubicación este punto se llama 16, menos 3 ¿por qué se llama 16, menos 3? porque primero la X y la X es 16 y la Y sería menos 3 ok ahora aquí ¿cuánto de GDF? menos 2 ¿cómo menos 2? menos 2, menos 2 ¿y el radio? 1 1 listo, vamos listo ahora les voy a enseñar una cosita muy interesante esto esto pocas veces ustedes lo van a ver y lo van a entender de esta manera como yo se los voy a explicar vea vea que cosa más linda vea se llama GeoGebra ya se los voy a presentar GeoGebra es una calculadora gráfica que ella dibuja básicamente ella dibuja pero ella dibuja cuando yo le meto fórmulas cuando yo le escribo y le digo qué dibujar y ella lo que interpreta es una fórmula la interpreta como un dibujo en matemáticas usted puede oiga en matemáticas usted puede dibujar lo que usted quiera lo que usted desee por ejemplo yo puedo venir aquí y dibujar algo así vea X a la 2 Y a la 3 voy a hacer un toque más grande de esto para que venga ahí ustedes dibujando Y a la 3 me salgo más X cuadrado no sé igual a a 2 ahí está y ya o sea yo puse esto y la compa dibujó esto ¿qué es eso? no sé no sé ni qué es pero está bonito eso es un dibujo puedo dibujar otra cosa puedo dibujar seno de X a ver está seno de X ¿ves? es esta esta onda que ustedes ven ahí es el seno de X ahora si eso lo elevo al cuadrado hace esta otra la M de Majin Bu vea Luis y ahí puedo hacer por ejemplo puedo hacer una una curva aquí voy a hacer una curva que haga así y baje entonces voy a escribir menos X al cuadrado ¿ves? y entonces yo voy escribiendo yo voy escribiendo lo que a mí se me ocurra y lo que yo quiero escribir por ejemplo XY sobre X al cuadrado igual a Y y y hace esto ¿qué es eso? no sé para borrar aquí ¿ves? hicieron estas dos cosas pero la cuestión es que uno puede dibujar cualquier cosa en matemáticas es más es más vean que chiva lo que les voy a dibujar les voy a dibujar aprovechando que están por aquí es el primer día que nos vemos vean ajá ajá un segundo les voy a dibujar algo muy vacilón vean aquí está paréntesis X al cuadrado más Y a la 2 menos 1 me salgo y elevo a la 3 esto me elevo a la 3 me salgo ahora sí menos X a la 2 X a la 3 y me salgo y le voy a dar igual ¿ustedes qué creen que va a pasar cuando yo ponga aquí un 0? ¿qué creen? ¿qué dibujo se va a hacer? ni idea ¿verdad? pero vean que lindo vean que lindo vean que cosi vean que chiva vean yo escribí esto y esto es un corazón de matemáticas ¿a poco no sabían? ¿a poco sabían que se podía hacer un corazón de matemáticas a pura fórmula entonces esta es la fórmula de la ecuación de un corazón entonces yo a alguien digamos a alguien muy muy este que yo quiera digamos alguien que yo quiera yo le puedo mandar un mensajito en una carta y le puedo decir estás en mi y le pongo x a la que a la 2 más y a la 2 menos 1 elevado a la 3 menos x2 y a la 3 igual 0 entonces ahí yo le puse una cartica a esa persona le puse estás en en mi y la persona tiene que ir a meterse esto a GeoGebra para que se den cuenta que es mensajera que estás en mi corazón y el amor vale cero el detalle es que pocas chicas me han entendido este mensaje entonces no se puede ligar de esa manera en fin mi gente para que les explique yo todo esto para que yo me metí con 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 la calculadora gráfica bueno así como yo creé este dibujo así como hice este otro está por aquí este y así como hice el corazón también mi gente ahí vienen que se puede dibujar con fórmulas ahí vienen que se puede dibujar con una fórmula que creen ustedes que a que viene esto que creen ustedes que voy a dibujar ahora círculos círculos correcto yo puedo con una fórmula matemática puedo ir a decirle a la calculadora que me haga un círculo y además vean esto se llama matemática esto no es magia esto es matemática pero vean se lo voy a poner aquí yo voy a hacer un círculo que esté aquí centrado acá y que tenga tres espacios de radio o sea que llegue aquí que se marque por acá aquí y aquí ¿qué le tengo yo que escribir a la calculadora? ¿qué le tengo que escribir yo aquí a GeoGebra para que esta compa entienda que es un círculo que está centrado acá y tiene estos espacios? bueno es muy fácil yo le tengo que escribir a ella lo siguiente ojo paréntesis x y el x es el centro pero al revés aquí ¿quién es este punto? ¿quién es este número? menos 7 entonces lo pongo al ver y dice oiga más 7 me salgo y elevo el cuadrado luego más y ahora va otro paréntesis pero ahora con y y ese que va con y va a tener como acompañante la y que sería ¿quién? 4 pero 4 la ponemos menos 4 me corro y elevo el cuadrado y le voy a dar igual y ojo ¿cuánto quiero yo de radio? ¿cuántos espacios de radio quiero? 3 entonces digo 3 por 3 entonces cuando yo pongo un 9 aquí yo voy a tocar aquí esto ahí se tiene que hacer una circunferencia que está centrada ahí y esa circunferencia va a pasar por B por C por D y por E si aquí esto no pasa yo agarro los chunches y jalo vio y ahí está el círculo ¿qué les parece? increíble ¿verdad? están sin sin palabras ustedes ustedes están anonados ¿verdad? es que estoy tratando de de analizar ¿por qué? al revés digamos ah no eso no eso no no es que un mago no revela el truco pero este usted nada más hay cosas que si se las voy a explicar del por qué de las cosas y hay otras que usted nada más las asume como una realidad y se hace así porque sí porque si uno se pone a explicar el por qué se enreda es como ¿cuánto es la gravedad? 9,8 metros sobre segundo parado ¿por qué? porque así dijo este Isaac Newton y punto uno va a poner a discutirle al hombre ¿verdad? entonces ¿por qué se pone al revés? porque sí y ya ese es el truco se ponen al revés pero solo en este toque de la circunferencia entonces véalo aquí ya explicado hasta otro lado esto se llama representación algebraica la representación algebraica lo que acabamos de ver esto en dibujito es la representación gráfica y esto en fórmula es la representación algebraica y la representación algebraica siempre tiene esa forma un paréntesis al cuadrado el otro también ¿verdad? se va a tener dos paréntesis que se están sumando ellos aquí en el primero va x con un acompañante y en el segundo va a ir y con un acompañante ese acompañante x es el x del centro y el acompañante de la y es la y del centro solo que cambiado de signo por ejemplo vea este dos aquí y menos cuatro entonces usted va a poner aquí menos dos y aquí va y pone más cuatro y si el radio era tres ¿ves? entonces yo digo tres por tres nueve y ese es el que va al otro lado veamos otro ejemplo vea por ejemplo aquí tengo esta vea quiero este centro y quiero este radio entonces como yo quiero el centro menos dos seis bueno lo primero es escribir la estructura de la ecuación y la estructura de la ecuación es paréntesis con x más paréntesis con y ahí está ya está la estructura ahora tengo que ir a rellenar campos y rellenar campos significa que aquí va a ir alguien aquí va a ir alguien y aquí va a ir alguien ¿quién va a acompañar a la x? la lógica la x o sea la x se acompaña con x si este está menos dos ¿qué pongo aquí? ¿qué? más dos más dos más dos y si este está aquí seis ¿qué pongo aquí? menos seis y ya y ahora el radio es tres entonces tres por tres nueve y ya maestro eso es todo eso es todo eso es todo ahora hay nada más que hacer es el primer tema bache pero vea que vea que interesante todo lo que tuvimos que ver para llegar hasta aquí tuvimos que ver el plano cartesiano tuvimos que ver cómo se hace una circunferencia qué puntos tiene una circunferencia qué una circunferencia tiene centro qué tiene radio explicar bla 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 para llegar a este momento que es donde culminamos el aprendizaje el día de hoy que una circunferencia se puede representar mediante una fórmula entonces vea que interesante si yo agarro esto espérense porque más dónde está aquí está aquí está pero si yo agarro esto y escribo ahí si escribo paréntesis x más 2 me corro al cuadrado más paréntesis y menos 6 me corro al cuadrado igual 9 ahí se va a formar un círculo aquí está el círculo este voy a borrar el otro ahí está este círculo y vea que interesante cuál es el centro de este círculo yo necesitaba que el centro fuera menos 2,6 y efectivamente este punto cómo se llama el punto f se llama menos 2,6 yo necesitaba que tuviera tres espacios de radio cuántos espacios tiene esto 1,2,3 con yo escribir la fórmula que dice aquí con escribir esto efectivamente estoy creando una circunferencia vamos a hacer otro ejemplo este la estructura no olviden esa estructura es x el primer paréntesis lleva x al cuadrado más y al cuadrado también igual ¿quién va a ir a acompañar a x? ¿quién acompañaría a x? la x pero en este caso cero yo no pongo ahí más cero o menos cero yo no pongo esto entonces esto en realidad es x pero el x cuando está sin o sea cuando hay solo un sujeto dentro de un paréntesis ese paréntesis se vuelve innecesario entonces esto en realidad es x esto es x al 2 entonces ustedes ya tienen que asociar que si el compa está solo si está soltero ahí si no tiene acompañante es porque el acompañante era cero más y aquí la y bueno la y iría con menos 8 y del otro lado 5 por 5 25 entonces esto queda así ya la siempre se multiplica por el mismo número por el mismo número hay gente que piensa que es por 2 pero no es por el mismo y esta ya es la ecuación final de la circunferencia todo bien están captando si todo bien se tiene que resolver así uno por uno o uno lo puede resolver todo así un tiro ok explíqueme que es resolver todo un tiro no sé qué significa resolver todo un tiro o sea primero saltarse ese ah este paso y aquí si si esto si porque es que yo aquí lo explico esto es porque es la explicación pero usted en buena teoría si usted ve que esto es cero entonces pone x cuadro se ahorra de esto si y se terminó el otro tema que teníamos para hoy vamos a ver archivo exportar crear documento task círculo centro radio miércoles sabe que la guardé donde no tiene que guardarla aquí está esto para primero se las va a mandar el whatsapp de una vez para que la tengan por ahí geogebra también es una aplicación que está ahí en 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 para los celulares para la play story el 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 app store todo eso ahora está ahí hay un geogebra y ustedes pueden ir a dibujar y hacer cosillas si quieren entonces si quieren la descargan mate miércoles aquí está listo ahí se fue el segundo ya les llegó verdad si perfecto bueno ya para ir finalizando las las clases de hoy me queda un tema eran tres temas pero es el tema tres la tercera parte y este tema trata de de lo mismo de la circunferencia pero ahora lo que vamos a averiguar es si un punto está adentro o afuera de una circunferencia como podríamos nosotros determinar eso hay dos formas de determinarlo una es gráficamente o sea con un dibujito que es supremamente sencilla manda que no sepa si un punto está adentro o está afuera si lo está viendo uno verdad por ejemplo aquí yo digo y p está adentro y acá está afuera punto no hay nada más que decir esa es supremamente sencilla el detalle es cuando el punto y la grava y la del círculo no vienen dibujados sino que hay que hacerlo de forma algebraica ese lo vemos ya la otra semana pero hoy por lo menos vamos a iniciar con la explicación decirles por ejemplo aquí está el centro de la circunferencia que va a pasar siempre que un punto sea interior que va a pasar bueno va a pasar que la distancia que hay del centro a ese punto versus o sea comparado con el radio quien gana quien gana entre este y este el radio el radio el radio ocupa para llegar al borde ocupa más distancia ¿verdad? ocupa la distancia que le hizo falta a este para llegar al borde entonces podemos decirlo así cuando a ver eso puedo escribir más bonito voy de nuevo cuando bueno igual de feo cuando la distancia pierde contra el radio decimos que el punto es interior eso siempre va a pasar cuando el punto es interior cuando es interior el ocupa no va a llegar hasta hasta el borde por tanto siempre la distancia del centro a ese punto va a perder contra el radio pero si yo tengo un punto afuera quien gana la distancia o el radio la distancia entonces decimos que cuando la distancia gana contra el radio decimos que el punto es exterior ok esa es la lógica ahora en el en el en el ¿cómo se llama? en el en el en esta parte que es gráfica que es de dibujitos pues eso no lo vamos a usar en esta parte cuando es gráfica es nada más decir bueno quien es el punto empecemos con el punto c para ponerlo c es el punto menos 2 coma menos 1 ¿cómo ubico yo a c? bueno ahí parte de acá dice c 2 izquierda 1 abajo entonces sería 1 2 2 izquierda y 1 abajo este punto que va aquí abajo y sé que dice interior exterior ¿qué cree usted que sea? exterior de ahí pero está muy poquito afuera y si poquito no está afuera ¿verdad? este es vamos a decir entonces c vamos a decirle exterior a 0 2 es no me corro ni izquierda ni derecha y subo 2 no me corro ni izquierda ni derecha y subo 2 aquí este sería un punto que está vamos a poner aquí sobre pero espérese para cambiar eso es porque olvidé que no lo sabía cambiar voy a cambiar porque hay mucho sobre menos 1 0 ajá menos 1 ajá menos 1 más 7 vamos a cambiar aquí ahí está vamos a un 7 6 6 2 no 6 1 0 menos 4 3 1 1 3 ajá ok ahí está voy menos 1 coma 0 entonces menos 1 coma 0 ¿qué sería? 1 a la izquierda y no subo ni bajo ese sería el menos 1 coma 0 entonces sería este era 1 a la izquierda y no subo ni bajo entonces ¿dónde quedó este? ¿dónde quedó B? dentro en el interior exacto entonces sería un punto interior y no sé eso es supremamente sencillo ¿no lo ven sencillo? ¿verdad? regalado sí, sí está fácil menos 1 menos 7 sería 1 a la izquierda y 7 hacia abajo 1 a la izquierda y 7 hacia abajo ¿dónde quedó? exterior exterior 6 1 esto es 6 derecha 1 arriba 6 derecha 1 arriba interior 0 menos 4 esto es no me corro ni izquierda ni derecha y bajo 4 aquí interior 3 1 3 derecha 1 arriba este sería a ver esperar el menos 4 este era F no puse la X este 6 1 es E y este 3 1 es G y ahora 1 3 1 y 3 arriba aquí ese ¿quién sería? exterior Sachi es exterior este era interior ¿verdad? este es exterior ¿y el 0 0? interior interior este compa el menos 1 menos 7 ¿cuál es ese? aquí el D y eso es todo lo que teníamos preparado para hoy ¿qué les pareció? ¿les gustó o no? sí súper bien excelente felices felices de entender sí totalmente qué bueno qué bueno bueno mi meta es que ustedes bueno primero que pasen y segundo no que se enamoren de la matemática porque eso ya es como hay que traerlo pero por lo menos que ya no la vean tan fea entonces es como la meta que no la vean fea que no le hagan malos ojos porque ya no les ha dicho nada a ustedes como para que ustedes no la quieran entonces esa es la meta que les guste que y que le tomen un poquillo ahí de de aprecio ahí a la a la matemática en estos días cuando ya esté la plataforma lista yo les voy a subir todos los materiales por ahí hoy les voy a subir la grabación a youtube y se las voy a a compartir por por el chat de whatsapp probablemente lo hago mañana entonces para que mañana sepan que ahí van a tener la la grabación lista ustedes pueden si quieren chicos vean si ustedes desean chicos chicas ustedes pueden asistir dos veces a la semana si ustedes quieren solo que si ya entendió yo no yo digo a la gente si usted ya entendió quede ese queitico ya no ande siendo loco no se meta otra vez porque más bien puede que metiéndose otra vez a clases por querer repasar más bien se enrea entonces si usted ya entendió yo le recomiendo a la gente ya quede ese queitico nada más estudia con el cuadernito y usted solito si usted hay algo que no entiende en el transcurso de las lecciones si hay algo que a usted no le queda claro entonces si me dice profe mira que no entendí ese tema será que lo puedo volver a recibir entonces entonces me escribe en privado y yo le paso el enlace a usted para que pueda ingresar a alguna de las otras clases en total hay 7 horarios pero de esos 7 horarios hay 3 que los da otro profe que se llama el profe de Ailer muy bueno trabaja con el mismo material que yo pero es otro profesor no van a toparse conmigo es siempre bueno tener dos opciones entonces si ustedes ven que conmigo no compaginan que algo no les va quedando claro ahí durante el camino entonces sepa que tienen otra opción con otro profe en otro horario diferente pero al final hay una opción ahí para que para que puedan llevarlo ese compañero va a estar todos los domingos a las 5 de la tarde conectándose aquí a una reunión en vivo para ayudarles a resolver ejercicios si ustedes tienen alguna duda si hay un ejercicio que no pueden hacer o si hay algo que no entendieron en ese momentito él va a estar conectándose todos los domingos de 5 a 7 de la noche creo pero el detalle es que ahí van a estar todos los estudiantes ¿verdad? bueno yo no creo que lleguen a conectarse todos pero ustedes pueden entrar ahí y hacer preguntas si fuese el caso y si no pues tienen la opción aquí con el whatsapp ¿verdad? y si quieren llevar la clase con él tranquilos que yo no me puedo yo no me puedo celoso pueden llevar la clase con él todo mientras ustedes sientan que es beneficioso para ustedes perfecto profe y para conectarse el domingo yo les paso el enlace ah ok ok si si él me lo pasa a mí yo se lo paso a ustedes no sé si tienen alguna 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 duda algún comentario quieren decirme algo y si no pues ya terminamos por hoy profe me pregunta si no es así como tareas si si le tengo tareas pero esta semana no ya a partir de la otra si ya les pongo les pongo a que a que se maten en la casa un rato ¿alguien más? dudas, comentarios, sugerencias bueno chicos encantado de conocerlos a todos nos vemos el otro miércoles ¿verdad? muchísimas gracias para servirles muchas gracias hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego chao gracias un gusto